En la comisión de fiscalización hoy día este señor volvió a hacer un show, un show además absolutamente preparado. No respondió ninguna pregunta, no dijo nada de lo que se esperaba que tenía que decir, ni a los congresistas ni a la prensa después, no permitió ninguna pregunta en su presentación ante la prensa. Y para colmo, perdón, la congresista de Perú Posible, la señora Carmen Omonte, presentó un pedido, una solicitud escrita ahí mismo para que se reprograme su cita y se le dé tiempo para prepararse. Después de que Toledo había enviado esta carta, fíjense, señor congresista, Vicente Ceballos, presidente de la comisión de fiscalización, fecha del 15 de septiembre, es decir, hace dos días, ¿no? Decía, he tomado nota del oficio 114-06 del 2013, de fecha 5 de agosto de este año, en el que se me comunica, dice Toledo, que el suscrito ha sido comprendido en la investigación que viene llevando a cabo su comisión. Debo reiterar mi total deseo, interés, de colaborar con la investigación, motivo por el cual solicito a su presidencia se me permita acudir voluntariamente a su comisión el 17 de septiembre, o sea, hoy, a la hora que, esto lo escribió el 15, pidiendo que lo recibieran el día de hoy, a la hora que les sea más conveniente, por 20 minutos, eso sí, nada más que por 20 minutos, para compartir con los señores miembros de la comisión mis reflexiones y datos sobre los hechos materia de investigación. Fíjense que, primero comunica que es consciente de que lo han incluido en la investigación, o sea, él ya sabe que es investigado. Y la última parte dice que quiere compartir sus reflexiones durante 20 minutos. No, y el colmo, se atreve a ponerle plazo a una comisión investigadora. Un investigador no puede decir, ¿saben qué? Le voy a dar 20 minutos. Voy a exponer 20 minutos y luego me voy y no acepto preguntas, ¿ah? No acepto preguntas. Con la prensa hizo lo mismo. Exactamente lo mismo. Pero si él puede decir esas cosas y hacer estas cosas... Es porque eso lo permitimos. Es porque no solamente nosotros, nosotros es lo de menos, sino porque el gobierno lo avala. Exactamente. El gobierno lo respalda. Y antes de ir a la reunión de la comisión de fiscalización, se reunió con el presidente del Congreso. Vaya uno a saber lo que han conversado. Pero en todo caso, la estrategia le ha resultado perfecta. Ayer llegó, hoy día se va y no se le podrá dar orden de captura internacional. Y por supuesto.